buenos días van a decir tú te la pasas en casa de tus papás así es claro que sí hoy me tocó trabajar en casa de mi papá ay no sé dónde recargarlas y pues aquí estoy ya nada más estoy esperando a que dante sin salga de dante sin sin dante sin salga del kinder para ir por él estaba buscándole unos documentos a mi papá para él quiere hacer como un trámite y también les comenté que he hecho lengua el fin de semana me está haciendo con la boca sobró poquita y pues yo voy a aprovechar a comprar así que les voy a enseñar mi taquito para que se les antoje bueno si les gusta así que te les voy a grabar mi taquito para que se les antoje bueno si es que les gusta la lengua verdad si no si hay personas que dicen guaca la lengua no pero es lo más delicioso o por lo menos a mi mamá le sale bien delicioso porque la carne está bien suavecita mi taquito de lengua me puse unos frijolitos de la olla y mi café no sé por qué mi papá me pone siempre la taza de navidad y me gusta más la de las calabazas mi papá siempre muy no sé si sea detallista o no no sé cómo es la palabra pero los días que me quedo a dormir aquí siempre cuando me despierto en mi buró ya tengo un té mi papá siempre me hace un té en la mañana sin azúcar nada más el burote porque luego hice que el azúcar me hace daño entonces él ya me lleva como a las 6 de la mañana ya me tiene mi taza ahí en mi mueble aquí en la casa mis papás todavía no chiquean porque también cuando mi papá me lleva el té y cuando ya me aparezco a la cocina o aquí al comedor mi mamá ya me tiene mi plato de fruta y al yogur o las nueces lo que yo le quiera poner queso cottage ya lo que yo le quiera poner pero ya me tiene mi frutita picada siempre siempre cuando saben mi mi otro hermano el que no él no vive aquí él vive el león este también cuando él se queda aquí a dormir también le tiene su frutita o sea cuando nos quedamos alguno de los hijos de aquí ya mi mamá siempre nos tiene nuestra frutita picada así que todavía nos chiquen aquí en la casa y ahora les voy a presumir el pastel se acuerdan del pastel del cumpleaños de mi papá todavía existe aquí no desperdiciamos aparte sabe delicioso como que conforme van pasando los días como que sabe más bueno miren es este y en el platito delante me lo serví y pues obviamente con cafecito es como ese pan casero que huele a naranja y que le ponen como el betún súper blanco arriba así como para los bautizos es ese pastelito es de los únicos pasteles que yo creo que le pueden gustar a mi papá porque ya les había dicho que del otro estilo como de chocolate triple chocolate o tres leches o de nuez o cosas así lo como pero no es algo como que y este sí lo puede estar comiendo todos los días con su café y en no sé qué comiendo pastelito con el café ¡Bien! mmm Hoy no amaneció nublado, está súper despejado, no hay ni una nube, se ve el cielo azul 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 azul. Es lo que me encanta de la casa de mis papás, las ventanas súper grandes y que tiene vista hacia el cerro, ya les he dicho el cerro de San Francisco, y ahorita está súper verde por las lluvias. Tiene una vista muy bonita. Dandan, muéstrales que ahora te regalaron más cositas. Pasó fin de semana, fue el viernes, el día que les festeje su cumpleaños a Dandan, y ahora que fue a la escuela, este lunes, tenía más reganos. De sus otros compañeritos, que me imagino que a lo mejor ese día, pues se les olvidó, o se les pasó, o se les quedó en la casa, porque a mí me ha pasado. Le dieron más obsequios. Aquí hay otro, otro obsequio. Nada más que estamos aquí en la sombrita, descansando en lo que ahorita llegamos a casa de los abuelos. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Mami, ¿ayudas? ¿Acá? Es la 1.22, yo tengo que ir por los otros, niña. ¿Qué te dieron? A ver. ¡Oh, my God! A ver. ¡Las tortugas lindias! Vean, qué... ¡Ay, espérate! Qué lindos carritos de las tortugas lindias le dieron. Está bien bonitos, mi amor. Están muy padres, la verdad. Muy, muy padres. A ver, acá, ¿qué te dieron? Como un potecito, como con plastilina moldeable, o foamy moldeable, creo yo. ¡Mami! Está bonita, es una patita. ¡Moto! ¡Wow! Sí, acá, es como un peluche. A ver, ¿no me puedo abrirlo? Voy, ahorita, en casa de tus abuelos. ¿Qué es esto, mi amor? ¡Ay! Es como una mochila. ¿Es una mochila? No, es un lifar. Detrás, no, es como una mochilita. Ahorita, en la casa de tus abuelos, la abrimos bien, porque así, como que aquí... No, hay que esperar a llegar allí a casa de tus abuelos. Ya salieron mis otros niños de la escuela, entonces ya voy a ir por ellos. Y luego vamos a ir por unas tortas que su papá les hizo. Y por un ojito, que ayer que se llevó a los niños... Ah, no, ayer. No me acuerdo. Bueno, un día que se los llevó, Dandecito llevó un peluche que le había regalado a mi hermana y se le cayó un ojo. Entonces, Dante está muy triste porque no tiene ojo el peluche. Entonces, voy a ir por el ojo. Vamos al centro a comprar unos zapatos a Pablini porque resulta que ya no le quedan sus zapatos. Yo pensé que así le quedaban. Y él también pensó lo mismo, pero luego dijiste que no, ¿verdad? Que sí que como que te apretaban. Y ya su papi hoy le dio dinero para que se fuera a comprar unos zapatos. Y vamos a ver si... Vamos a ver si... Pues sí, sí hay. La gente sí. ¿Qué quieres? ¿Cuadrados o redondos? ¿O triangulares cuadrados? Ok, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos a ver. ¿Estos te gustan? Estos, mira. Unas de estas. Ven. Como los de Dom son como este estilo. No, esos son como de este estilo. No, no te creas. Como estos. Así, cuadradito. ¿Quieres este? Sí, porque los otros son redonditos y te van a apretar. Este también es como cuadradito. Mira, tiene la punta cuadrada. Pero este se me hace más... Se me hace más cuadradito. Al que luego me ponen cositas que los... Entonces, estos. Y es que este está más redondo. ¿Qué es eso? ¿Qué apuntas? ¿Los de arriba? No te guste, estos están más anchos. Mira, este también. Mira, este es como los tuyos. Este. Hay que preguntar por este. ¿O te gusta este? ¿O te gusta este? Pero esos son más pequeños que yo. Sí, pues. Pero vemos este. Qué bonita espetana. Mira. Sus cicatrices por la varicela. Qué bonita espetana. Sí, qué bonita espetana. ¿Cómo están? Buenos días. Espero que estén muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Ok. Hoy va a haber un evento en la escuela de Dante Sin. Entonces, ustedes vienen conmigo. Así es. Ah, pero nos vamos a arreglar. ¿Qué les parece si nos arreglamos? Si nos damos una chaiñadita. Ay, ya me arreglé el cabello. Pues sí me lo arreglé. Pero quiero decir más o menos porque se me esponja súper rápido el cabello y no entiendo el por qué. Sí, ya no me lo maltrato tanto. Pero me lo hice así como onduladito y aún así ya siento que se me está esponjando. Ok. Vamos a empezar por este contorno de ojitos que me compré, ya se los dije. Para ver qué rollo con estas patitas de gallo. Obviamente si la hacen así, pues obviamente a toda la gente se la hacen, ¿verdad? Pero yo ya estaba viendo que aunque no haga eso, ya las tenía ahí muy intensamente. Así que pues hay que empezar a cuidar nuestra carita, ¿verdad? Ya me puse yo crema en el resto de la cara. Todavía no tengo como una crema especial para mi rostro. Pero pues como les dije, de poco a poquito voy a ir comprando mis cositas para mi cuidado de la piel. Y esta es la que estoy usando. Ay, no se va a ver por el arito. Pero ahí está. Me voy a usar. Listo. Ok. Te vamos a agua. Y como yo ya tengo hidratada mi cara, voy a seguir con el maquillaje y la esponjita. Ahora, a mi cara le dijo, ok, chery tienes un evento, hay que hacernos ver. Y que me empiezan a salir granos en la cara. Me salió uno aquí, mira me salió uno aquí y uno aquí y uno aquí. Y yo dije, bueno, ¿por qué la vida es así, injusta conmigo? Ok. Ya vamos a empezar a difuminar. Ya mojé la esponjita. Ok. Ahí ya me puse la base. yo sé que no me cubre todas mis imperfecciones como siguen estando los granitos y pues bueno si se acercan mucho ahí se ven las manchitas se me explico pero no me gusta ponerme mucho maquillaje porque pues porque ya casi no uso maquillaje entonces ya casi no lo uso así mucho entonces digo bueno lo que está está ahí no puedo hacer nada y pues bueno este si es nuevo yo hace muchísimo tiempo que no me pone corrector pero pues dije tengo que estar un poquito más presentable para los videos porque pues una siempre hay como que de valiosa verdad pero vamos a disque a tapar tantito ese grano que di en el bonito tiempo le gustó salir ay estoy grabando horizontal ok ya me voy a pasar a los ojos y pues no voy a poner primer no voy a poner nada de eso solamente voy a estar esta voy a estar agarrando de esta paletita de Bisú este tono como como que será perladito y lo voy a aplicar aquí en todo el párpado ignoren mis pintados eso no quiere decir que esté bien como me esté pintando porque antes hacía tantos pasos que primero el tono de transición que luego todo ese rollo y ahorita ya nada más me pinto ahí como caiga la verdad ya no ya no sigo todos esos pasos que las beauty influencers hacían ya no ya hay donde caiga y ya bueno recién porque pues no sé o sea a veces sí está chido como llevar todo el el procesillo para que te quede el maquillaje súper padre pero aquí lo que nos falta es tiempo entonces así obviamente no me voy a hacer una cochinada en el ojo ¿verdad? pero pues ya no es como tanto así eso sí si a ustedes les gusta cómo se ve y cómo se sienten que les baja sorbete lo que las demás gente piensa ok ahora voy a agarrar este cafecito con esta brocha que en aquel tiempo si me hubiera maquillado nunca hubiera usado esta brocha para ponerla aquí en la cuenca y ahorita como fue la única en que encontré eso tengo un montón aquí abajo tengo un montón de brochas pero no quise rebuscar como una brochita para difuminar este es de difuminar pero es como recta si no sé qué contes tiene que ser como volonchita la que es como para difuminar según yo este ojo se ve más oscuro porque como a este lado no me está dando la luz natural se ve acá como más oscuro y acá se ve como si no no hubiera pintado pero como me está dando la luz este ojo se ve más oscurito ok ahora vamos a pasar a la máscara de pestañas y vamos a poner poquito primer mis cara la voy a arreglar a Dante él todavía está dormido él fuimos a llevar a sus hermanos y él se volvió a dormir que pues está bien ayer lo metí a bañar en la noche bueno yo no lo metí a bañar sino que su hermano Pablo dijo me voy a bañar y como él hace todo lo que el otro hermano hace dijo yo también y yo dije y yo pues bueno le dije bueno pero ya como ya era noche ya eran como las 11 dije bueno pero ya por lo menos ya mañana pues ya no se baña ya no lo despierta tan temprano para arreglarlo entonces ahorita él sigue dormidito ok estas cejas nomás no les hallo como así es que nomás me las peino y las hago para arriba y tan tan no hago mucho ok déjenme ver lo de las pestañas ya me acordé me faltan este las chapitas con razón me sentí como muy plana de la cara voy con la chapilla y cambia poquito o sea hace que me vea más cachitona ok ahí está miren no tengo ni 20 minutos que me arregle el cabello y ya vean como se me empieza a responjar como que no se miren todos los pelitos ya vean escucharon va pasando va pasando un señor y va diciendo un montón de maldiciones listo ya vamos ay ahorita aquí que me estoy grabando me siento más cargada la pestaña de este lado ay es que no sé cómo es de este lado que la otra y es la misma pestaña quién sabe o sea no la misma es su su parte ya vamos para la escuela y vamos a ver cómo qué onda espero que no hayan empezado porque ya voy tarde como siempre y dejé la casa hecha un caos le dije ahorita me pongo a recogerla no tendí ni mi cama y me estresa eso pero pues quería que Dante durmiera un poquito más entonces nada más lo paré lo cambié lo peiné le daba los cintitos la cara y vamos ¿verdad mi amor? ay ¿dónde estás? ay mejor yo lave yo solo los dientes ah que él solo se lava los dientes ya y ahorita les enseño bien su outfit le puse unos guarachitos yo la verdad no estoy acostumbrada a usar guaraches chancla sí ahí en la casa obviamente pero con el calcetín puesto pero así el puro guarachito así con sin calcetín me da mucha no me gusta la sensación cuando te suda el pie con el guarache no me gusta entonces casi por eso no uso de hecho nunca uso guaraches o sandalias no me gusta este pero como era como un evento de mañanita mexicana pues me puse una camisa una camisa una vaquera con unos jeans también este unos jeans entubados unos skinny jeans y tengo un montón que no uso yo o sea sí los uso pero uff es muy raro es como cuando no tengo mis este los boyfriend jeans limpios pues me pongo uno de esos pero o sea es muy raro y ahorita traigo unos skinny jeans y también me siento o sea me siento rara porque yo casi no me visto así y tengo guaraches me quería traer tenis pero mis tenis blancos estaban sucios no están sucios ya les había comentado que la suela se hizo como amarilla y no me gusta como se ven entonces no los he como pintado o no no los he arreglado y si ya no tienen arreglo pues me voy a tener que comprar otros porque esos me gustan ese estilo me gusta entonces yo voy a comprar unos igual o a lo mejor no de botita pero así de ese estilo y les digo ahorita les enseño los guarachitos que traigo son como sí sí como estilo mexicano o no 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 ¡Gracias! Saludan, saluda. ¿Cómo se llama la canción que bailaste? El toro pinto. Vean, no les mostré esta. Fue mi primaria y mi secundaria. Ay, siento que estoy bien en ayuda. Fue mi primaria y mi secundaria. Este es el Colegio Colón. Me trae recuerdos muy, muy bonitos. Y este es el auditorio donde siempre se hacen los eventos. Ay, sí está abierto. Pensé que no iba a estar abierto. Pero es que Dam Dam sí quiere poner sus tenis. Venimos a cambiarle los tenis a Dante, ¿sí? Bueno, no. Quitarle los guarachitos y a ponerle unos tenis porque él tampoco está acostumbrado a usar chanclitas, sandales. Y tiene otras más cómodas, pero no encontré un par. Ay, con estos niños que me dejan por todos lados, no encontré un par. Y pues ya no teníamos tiempo. Entonces, le puse las otras. Lo bueno que ya se los campilla va a poder estar a gusto ahorita que empiece la comedera. ¡Ay, qué guapo! Vean, estos son los guarachitos que yo tengo. Y están cómodos, pero no estoy acostumbrada a usar. Entonces, yo también en cuanto llegue a la casa los voy a aventar por allá. Vean qué bonita está esta escuela con espacios muy grandes, jardines. Este es bueno, su auditorio. Muy, muy, muy bonita escuela. Ahora me voy a comer unas tostadas. ¿Mande? No, ¿no te la puedo quitar? Pues sí, pero no. Listo, ya acabamos el evento. Me comí tres tacos suaves. No sé de qué eran, la verdad. El primero sí me di cuenta de que era de carne. Pero los otros dos ni supe con tanto repollo, zanahorias que le puse y salsa. Como que se perdió el sabor. Pero sé que uno sí era de carne. Y que me como dos tostadas. Es que ese bolito, bolito, boletito era para que agarraras como tres platillos, ¿no? Pero le agarré uno a Dante y uno para mí. Y pues me sobró uno. Y pues dije, pues qué más. Fui a asomarme a ver qué más había sobrado. Y habían sobrado flautas y tostadas. Y se me antojaron más las tostadas. Entonces, este, ahorita me comí dos tostadas y tres tacos. Ay, qué bárbara por eso. Una quiere adelgazar y con esta cara de luna llena. Pero ahí ven que ya tranquean las tostadas y los tacos. Ok. Ay, también mi agüita de, era una agüita de, de fresa. Estaba muy buena el agua de fresa. Y ahorita tengo una agüita de limón. También está buena, pero está más buena la de fresa. Bueno, yo creo que porque le hacía falta el hielito. Si no, también estuviera chida la de limón. Pero bueno. Ya vamos a la casa, ya vamos al depa. Voy a ir a recoger porque dejé un santo tiradero que me voy a poner a recoger. Y yo creo que no les voy a grabar. Ya está más tarde porque se me está descargando el celular y no creo que no me va a aguantar. Y tengo, y dejé el cargador en el café. Entonces tendré que ir a casa a mis papás por las llaves, ir a abrir el café. Y me da flojerita. Entonces mejor me voy a ir al departamento. Voy a recoger. Y ya cuando venga a trabajar, o sea, cuando regrese a trabajar. Bueno, no regrese. O sea, digo bajar porque donde yo vivo en mi departamento queda así como en una pendiente. Entonces dije, cuando baje, ya acá lo que es el centro. Ay, vi. Esa es una moto que está ahí y se me hizo bonito. Es como una Harley. Y ya cuando baje, ya mejor pongo a cargarme el celular.